La vocación no fue algo preexistente, un destino previo que después se fue cumpliendo, sino que en el camino me fui encontrando con lo que podríamos llamar mi destino. ¿Estuvo jugando al fútbol con vos? Sí. Yo me defiendo a jugar. En mi vida jugué peor. Era el día que yo jugaba el partido con Maradona. No es que jugué mal. Ni siquiera eso. Nada. Ya tendrás revancha. Tendrás revancha. Espero que sí. Seguro. Tendrás revancha. Por esa canción llévame lejos, donde nadie se acuerde de mí. A mí me parece que yo soy un oráculo al revés. Es decir, una especie de productor de desatinos. De manera que todas las respuestas que doy suelen dar finalmente una orientación, que es la contraria a aquella que yo me propongo impartir. Quiero ser el murmullo de alguna ciudad que no sepa quién soy. Niñera, niñera, nueva ola. No ves que yo era el nene. Apagale la vitrola. Niñera, niñera, nueva ola. No ves que yo era el nene. Apagale la vitrola. Hoy nos visita en El Pueblo Quieres Saber Todo, el fermentador de tus pensamientos, Alejandro Dolina. ¿Qué lugar el ascensor, eh? El ascensor es un lugar maravilloso. Donde uno comprende verdaderamente qué es lo bueno de la vida. ¿Habría que hacer una película dentro de un ascensor? Una película o un programa de televisión, ascensores argentinos. ¿Ascensores argentinos? Entonces, todas las semanas desde un ascensor distinto. Sí, sí, un momento. De distintos edificios con entrevistas a personas que van subiendo primero y bajando luego. Y bajando. Como pasa en todos los reportajes. Como en todos los reportajes, van cayendo y los que caen... Claro. Incluso con tipos que suben y no saben lo que está ocurriendo. Entonces meten, miran y hacen caras cohesivos que no. Y a empresarios los hacemos del piso 25 para el piso. Exactamente. No hay tantos edificios, sin embargo, en Buenos Aires, de más de 25 pisos. Lo cual limita el ciclo a pocos programas. Pero yo creo que sería un éxito. El cual no quisiera participar. ¿No quisiera participar? No. ¿Entendés alguna vez hizo el amor en un ascensor? No. Es lo que todo el mundo dice. En realidad no. En realidad no. ¿Por qué no decimos que es mentira eso? Que la gente no... Casi todo es mentira en ese sentido. Claro. Mire, yo voy a hablar muchas veces del amor en la bañera. Bah. ¿Cómo me gusta hacer el amor en la bañadera? Bueno. Al costado de la bañadera está lleno de frascos de vidrio y de shampoo viejo. Claro, sí. Malos jabones pegados unos arriba del otro. Que se pueden caer y romperse causando innumerables heridas. A menudo las novias que las personas tienen son un poco robustas y los tipos también. De manera que se produce una trabazón en la bañera que les impide, terminado el acto venerio, egresar de la misma. De manera que es preferible remitirse a los lugares clásicos, tales como por ejemplo la calle. De manera que sepa... De manera que se necomodese. Llegamos, llegamos juntos. Excelente. Gracias por venir. De todo. De todo lo que tenemos a ver. Bueno, aquí tenemos a nuestros panelistas estrellas. Vamos a comenzar con el señor Arba, por favor. Don Alejandro Dolina, no sé si tiene una opinión formada acerca de las redes sociales, todo lo que tiene que ver con el levante en la Internet, la posibilidad que tiene uno de correr menos riesgos de la antigüedad. Si le parece, genuino. No tengo una opinión formada, pero calculo que no me costaría formármela. A los efectos de la pregunta podría formármela en un minuto, aclarando que no es una opinión autorizada. Bien, pero si le parece genuina esta manera que existe hoy... Todas las maneras son genuinas. Relacionarse sin riesgo, sin tanto riesgo como antes. Nos juntamos, vamos a lo que tenemos que hacer y nos volvemos. Propende igualmente a la mentira, ¿no? Alguien puede describirse mejor de lo que es, bajar fotos viejas... Nunca hay que ver la primera foto, sino la tercera. Claro, decir cosas que otras... Cuando ya está con la cerveza y la pizza es otra cara. Sí, claro. Pero usted me dirá también, en el levante personal también, también hay mentira. Uno le puede decir a alguien que es médico. Claro, conoce una tipa y le gusta y no sabe bien por dónde agarrar la conversación y dice, sí, soy médico. Lo peor es que después uno tiene que llevar adelante la cosa, ¿no? Y empieza a decir cosas relacionadas con la medicina. Un reciclo. Y si por ahí la relación crece y prospera, uno tiene que fingir el ejercicio de la medicina a veces durante años, hasta que ha llegado el caso, y esto es el mejor mentiroso es el que hace esto, se recibe de medio. El tipo para sostener una mentira es capaz de esfuerzos mucho mayores que decir la verdad. Hay gente que alcanza la mayor nobleza solo para tapar una mentira. ¿Le puedo hacer una confesión? Sí. Le voy a hacer una confesión porque la quiero hacer acá. Realmente, quiero decirle a la gente de Twitter que mucho tiempo, para conseguir chicas, yo decía que estudiaba bioquímica y sacaba de la Wikipedia cosas de bioquímica rápido porque de golpe me empezaron a preguntar. Entonces me decían, ¿y qué pasaba con no sé qué carajo? Yo tenía que ir a buscar. No sé qué carajo. Llegó un momento que tenía dos computadoras a la vez buscando cosas para poner rápido la respuesta. Y ahora sabés un montón de bioquímica. Porque yo dije que ya estaba casi recibido, que le faltaba... Quiero que sepan, es mentira, la bioquímica es mentira. Pero no, ese es el mejor de los mentirosos. Pero me llegó un labor. Es que va creciendo, mejorando y ennobleciéndose a fuerza de mentira. ¿Ves? Por favor. Excelente. ¿Y te considerás vos un seductor o cómo seduce a Alejandro Adorina? No, no, no. Justamente la única manera que yo tengo de seducir es esperar. Esperar que diga, es Alejandro Adorina. Esperar, esperar. No, no, eso no seduce mucho. Esperar, porque yo lo he dicho alguna vez aquí, a mí me parece que la seducción se produce porque sí. Se produce porque alguien te gusta y porque vos, por casualidad, le gustás a alguien. Cuando uno se esfuerza en lo que se llama maniobras de seducción, resulta muy antipático. Un tipo que quiere seducir a una mujer a quien no le gusta, le empieza a caer todavía peor. Patético. Peor. ¿Por qué será que este tipo que no me gusta me quiere seducir, mientras que fulano que sí me gusta, no? Entonces lo mejor es no hacer nada. ¿Y por qué crees que seducimos? ¿Crees que es una cuestión de ego? ¿Crees que simplemente busca de sexo? ¿O porque no hay mucho más para hacer? ¿Por qué uno intenta seducir? Sí. Porque me parece que la tristeza y la felicidad están relacionadas con la soledad y con la comunión. La tristeza se parece a la soledad y la felicidad se parece a la compañía. Y en el deseo de alcanzar algún tipo de felicidad, buscamos comunión, buscamos amistad, buscamos que nos comprendan, entendimiento, disfrutar el arte también es compañía. Y también acercarse a alguien de un modo relacionado con el deseo sexual también. Esa es casi una desesperación que tiene uno por comunicarse de distintas maneras. Y es muy raro que se logre tanto la seducción como entender algo o ser entendido. Esto no es sexo. Acá tenés que decir qué lindo, qué sé escuchar. Guau, qué interesante es escucharte. Ahora está bien. Es la frase de ella de cabecera. A todos le dirá lo mismo. No lo pongas de mí. Solo a vos y a Gerardo Romano. A Gerardo Romano y a vos. Nada más hasta ahora. No, yo lo quiero... No, no le voy a poner mal humor. Lo quiero aprovechar a Alejandro. Sí, no le pienso... No, pero imagínate. Ahora le dice la politona, dice la provincia de Buenos Aires. No, no, lo quiero aprovechar, Alejandro, para los que no tenemos demasiadas herramientas para seducir, ¿qué nos recomienda Alejandro Dolin? Pero si yo no tengo ninguna herramienta, ¿no? Bueno, bueno, bueno. No, pero no hay que hacer caso a ninguna. Mirá qué risa. Viene un tipo y te dice, mirá, vos lo que tenés que hacer para levantarte esta mena es X maniobra. No, no hay que hacer nada. No hay que hacer nada. Hay que quedarse ahí. Esperá, esperá. No decir mucho tampoco. A ver si ya viva. Claro. Por ahí viene un virus que cae sobre la ciudad y vos quedás vivo. Y te quedás parado ahí y ganás. Decime, a mí me funcionó la máscara. O se cae el techo. Y yo, sí, ya cae el techo. Y es el comienzo de una conversación. Claro, bien, bien. Por favor, me ayuda a recoger el cadáver y van arrastrando cadáveres y hablando. Bueno, qué bien. Pardini, aprovechando una situación hipotética, ¿no? El fin de semana se fugó el Chapo Guzmán de una cárcel. En el caso que vos fueras un narcotraficante mexicano, ¿cómo sería tu fuga? Yo creo que todas las fugas se producen en el camión de la lavandería. ¿Todas? Yo en todas las películas que vi, las personas se fugan en el camión de la lavandería. Así que iría a la lavandería con cualquier pretexto. Vamos. Un jefe de un cárcel no va a encontrar un pretexto para ir a la lavandería. Toma un calzoncillo y dice, vengo a traer este calzoncillo. Y en cualquier descuido se mete en el camión de la lavandería entre la ropa y cuando quiera acordar ella salió de allí. Pero perdón, así se escapó la primera vez el Chapo Guzmán. Bueno, por eso. Por la lavandería. Todo el mundo se escapa así. Pero no hay gente que hace túneles que van a la lavandería. Bueno, quería saber cuál es tu opinión sobre la infidelidad y si es inevitable, si se puede evitar o cuál sería el tip para eso. Yo no tengo opinión sobre nada, pero el programa funcionó así. No es que yo contesto. Yo pregunto. La verdad es que no sé nada de lo que me ha preguntado. Pero lo que me parece es que la infidelidad ocurre. ¿Vos sos un tipo infiel? Directo. No. Bien, 10 puntos. Increíble, increíble. Estaba pensando que es así. Yo no voy a decir que hay que ser fiel con uno mismo, vamos. Eso es una gilada que dicen los que son infieles con su novia. Claro. No. Nadie es infiel con uno mismo, uno es infiel con los demás. Lo que hay es una infidelidad que daña y otra que no. Yo creo que a veces no es posible evitar la infidelidad. Que no es posible. Que puede darse una situación tal en que uno se la morde de un modo tan espantoso que no puede evitar ser infiel. El asunto es cómo maneja uno eso. Si convierte eso en un bodevil, si lo humilla al otro, si le dice la verdad del modo más cruel. Yo no sé si hay que decir la verdad tampoco. ¿Cuándo daña y cuándo no daña entonces para vos? Daña cuando el engañado se convierte en un personaje, insisto, de bodevil. Cuando vos andás con un amigo de la tipa o del tipo, cuando la infidelidad es muy cercana, cuando está rodeada de... De prolijidades. Sí, hay que cuidar. No perdí ni cómo. El engañador, el tipo que no tiene más remedio que ser infiel, por lo menos que lo sea con destreza. El infiel que además ni siquiera se cuida para sacar las cosas que dejó en el bolsillo. Eso no solo es un infiel y un imbécil. Es un torpe. Sino un torpe y un desconsiderado. Exactamente. Es una forma de consideración sacar de los bolsillos los pelos de las amantes que acabamos de dejar en el... ¿Vos perdonaste alguna infidelidad? ¿Te han sido infiel y te enteraste y lo perdonaste? Yo, digamos, ni siquiera he tenido que perdonar las infidelidades. Realmente no me importan mucho. Realmente me parece que pasa por otra cosa. Yo no lo vivo en términos de engaño, de maniobra, de situación de mentira. Sino quien te quiere y quien no te quiere. Quien se queda con vos y quien no se queda. Quien te desea y quien no te desea. Ahí está la cosa. Pero profundizando en esto último, entonces entramos al tema de los celos. ¿Cómo uno sobrelleva el hecho de sentirse... Sí, los celos son más bien una porquería, ¿no? Básicamente. Sí, sí, sí. Hacen daño, producen violencia. El amor no va de la mano de eso. No va de la mano del amor el tema de los celos, la posición. Eso es lo que dicen algunos. Yo creo que sí, que lo que uno puede tener es el miedo, el temor de perder al otro, ¿no? Y en ese caso siente celos en forma privada y personal. Ahora, si los celos se convierten en una forma de prohibir al otro, de establecer largos de vestido, lugares a los que vas y a los que no vas, indagaciones, todo eso es una porquería y más tarde o más temprano conduce a la violencia. Los celos sirven únicamente para acrecentar el deseo. Hay que revisar los celulares, tener la clave, el código del otro. Eso es una porquería. Ahí está. Nada, nada que uno encuentre en el celular de su amante puede ser peor que revisar uno el celular. Ningún pecado es peor que revisar el celular. Así que buscá, ¿qué encontrás? ¿Que ando con alguna? Bueno, mucho peor es revisar su amante. Es una agresión peor. ¿Por qué uno puede andar con alguien? La privación. ¿Por qué cayó? ¿Por qué se tentó? ¿Por qué le pasó algo? O porque es una persona pobre de espíritu. Muy bien, muy bien, muy bien. Porque no es muy buena. Pero el tipo, el tipo que te revisa el celular, ese es un miserable. Ese te está atacando, te está agrediendo. Es peor eso. Peor. O te revisan los meses y dicen, lo vi de casualidad. Tenés 25.000 meses y dicen, es que lo vi de casualidad. Todos lo ven de casualidad. De todos modos... Yo no veo de casualidad un carajo. No veo. ¿Por qué no revisás? Igual conviene no tener demasiada información en los celulares, en los computadores. Hay gente que tiene más información allí que en su vida misma. Total. De cosas que ni siquiera le han pasado. Esa es una gran respuesta. Esto que acabaste de descubrir nunca sucedió. Esa es una gran respuesta. Muy buena esa. Vamos a ver las cosas importantes de la vida. ¿Qué le recomendaría a un oficinista el lugar correcto para dormir a siesta? Un armario. Un armario cerrado con llave por los compañeros que tienen que estar al tanto. Uno se mete al armario y le dice a los compañeros, voy a dormir dos horas. Si viene alguien a la oficina, me golpeas la puerta para que yo sepa, me despierte y deje de roncar o no me despierte de golpe o lo que sea. Entonces, con la ayuda de los compañeros, uno puede dormir dos o tres horas tranquilamente encerrado en el armario. Hay problemas de... Cervical. De eustrofobia a veces. Bueno, no se puede todo. No se puede todo. Alejandro, vamos a ver un momento y después le quiero hacer una pregunta. Entusiastas de la crítica. Los que no creen en el Mesías. ¿Publica alguno qué le pasa a Messi? Estoy harto. Jugó mal. No, no, pero pará, no, basta, basta. ¿Y el resto para allá lo vive más? No, no, pero yo te digo una cosa. No, los defensores no jugaron mal. ¡La mete! ¿Quién? De Michele la mete. La Chirano la mete. La mete. ¡Messi no la mete! ¡Messi camina a la cancha en la final! ¡Camina a la cancha en la final! Segunda final en un año. Que camina a la cancha en la final. Mirá esta, pero mirá, 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 muchachos. Esa jugada, esa levantada. ¡Qué maestro sos, viejo! ¡Qué maestro! ¡Qué bien juega este pibe! ¡Gracias! ¡Gracias! Y a los chicos, y a los chicos, esfuérdense, chicos, traten de ver todos los partidos que puedan de Messi. Están siendo un genio del fútbol. Porque el día de mañana, si hoy no lo ven, se van a arrepentir. ¡Messi no la mete! ¡Basta, viejo, basta! Yo no sé si por llamarte Messi tenés que estar siempre en la selección. Si vos sos un fenómeno en otro lado, pero acá no lo sos. Y lo lamento, querido. Hay varios que no... ¡Messi! ¡Messi! ¡Messi, ¿dónde está? Juntafirmas.com. Que Leonel Messi no use más la camiseta de la selección argentina. No a Messi en la selección. Todos los firmantes aquí no deseamos ver a Messi de nuevo en la selección. Fanática indignada. Realmente, ¿qué papelón esta payasada de juntar firmas? Seguidor enfervorizado. Pedazo de pajero el que creó esta página. Cagón, mudate vos de país. Fundamentalista de Messi. Pedir que Messi deje la selección. Larguen el Tetrabric, muchachos. Messi no puede jugar en esta selección porque no la siente. Te voy a dar un dato. No la siente. No siente la selección. Alfonso, basta de pensar que Messi es el mejor jugador de la historia. Pero no la siente. Tenés que poner a otro. ¿Qué le pasa a Messi? El que está del otro lado, en lo que hace, en su ámbito privado, es el mejor del mundo. No. Invalida entonces al 99% de la población. No es ningún misterio. No es que estamos haciendo en un laboratorio una investigación para terminar con algunos de los males de la tierra. En esto hay que hacer así y tratar de meterla. Pero qué sueño a tener. No, y soy derecho. Y soy derecho. No es tan difícil hacer eso. Si lo puedo hacer yo. No sé si hablar de lo del miembro o hablar de lo del Messi. La pregunta es en dos partes. La primera es qué opina de toda esta avalancha de críticas que llovieron sobre Messi después de la Copa América. Y la segunda es qué nos pasa a los argentinos con este asunto de que solo sirve ser campeón. Y si no somos campeones, somos unos imbéciles o unos fracasados o unos cagones o pongamos el adjetivo que cualquiera se le ocurra. Bueno, ya le respondiste vos. ¿Para qué voy a poner? No, pero eso sí, eso sí. Yo creo que hay como un enojo que se parece al enojo que uno tiene con las personas en que pone demasiada ilusión. Ha pasado muchas veces, en muchos campeonatos con las ilusiones argentinas, me acuerdo en Alemania. Por ahí uno se hace muchas ilusiones, a veces demasiadas. Y la misma ilusión que pone la comunidad periodística se convierte en frustración. Porque ellos sienten como si los jugadores los hubieran traicionado a ellos. Ay, si este me traicionó porque si hubiéramos salido campeones, yo hubiera hecho... Mi vida sería más feliz, no solo como hincha, sino también como periodista, etcétera, etcétera. Y eso produce una indignación. Siempre pasa. Pasa con toda decepción que uno sufre de parte de personas que quiere mucho o en las que ha confiado mucho. De todos modos creo que es patológico. Creo que es patológico. En el caso de Messi es mucho peor porque a mí me parece que un buen consejo para seguir uno siempre en el manejo de un equipo es este. Saquen a los troncos. Y no saquen a los mejores. Si alguna vez la selección argentina va a ganar algún campeonato, probablemente lo haga con jugadores como Messi. Esos jugadores son fenómenos simpáticos, intensos, pero no creo que hagan la diferencia. Además a mí me parece que Messi, ni aún en sus grandes triunfos, ha jugado partidos en los que recorre toda la cancha por el lateral y se tira los pies y juega matándose. No juega más, más bien. Lo que digo, yo recuerdo en otras épocas que un equipo salía campeón y su adversario lo felicitaba, lo aplaudía, incluso se celebraba cuando un adversario daba la vuelta olímpica para festejar un campeonato. O sea, mi sensación es que desde los 90 para acá, desde la locura de este liberalismo salvaje que solo sirve ganar y que solo sirven los exitosos, ha transformado un poco a la sociedad. Los tipos que se sacan la medalla, es igual. Claro, a mí un poco no me cierra este tipo de actitudes. Y son muy argentinas además. Parece que quedara bien construir una indignación deportiva, decir, ¿cómo puedo perder? No, entonces uno hace deseos gestos. Yo creo que hay que hacer menos gestos y tratar de jugar más, ¿no? Incluso los gestos que hacen los jugadores cuando hacen los goles no se daban antes. Son tipos que se sacan la camiseta, que besan el anillo, que se tocan el... Bueno, yo una vez hablé con Palermo y Palermo dijo que los practicaban. Claro, bueno. Dije, ¿ustedes los practicaban? Me dijo, sí, me dijo, yo inventé, no sé, o sea, como que los practican en la casa. Si llego a hacer un gol, ¿qué hago? A mí me parece que es una construcción esa. Yo juego hace mucho al fútbol, he jugado muchos años y sigo jugando y nunca, nunca, nunca en mi vida, en ningún partido, vi a un chico, un muchacho, un amigo que se sacara la camiseta después de hacer un gol. Nunca. Quiere decir que no es una actitud natural, no es lo primero que a uno se le ocurre. Es algo construido, construido para vender humo. Y no debe hacerse, está mal. La actitud, digo, forma parte de lo mismo, del enojo, del decir, yo no quiero perder ni a la bolita, dice alguien creyendo que está diciendo algo inteligente. Bueno, un tipo que no quiere perder ni a la bolita, digamos que es más bien flojito. Porque la verdad es que a mí no me importa si pierdo la bolita. Lo mismo cuando entran y tocan el pasto y se hacen la señal de la cruz, está la iglesia por el piso, yo no sé qué cosas, tocan ahí una cosa, ¿qué hay agua que bendice? ¿Qué hay ahí? Como, bendecime el campo. Una construcción... Pero no es parte del folclore del fútbol y todo esto que... No, lo llamaría folclore, son costumbres construidas. Un folclore es construido por el pueblo de una manera ancestral, histórica y relacionada con una serie de mitos, mientras que esto está construido para la televisión. Alejandro, ¿la tele no es parte ya del folclore? No, del folclore no, es parte, la tele es parte del negocio, de la comunicación, pero no del folclore. ¿Podemos volver a Messi solo un segundo? Un segundo. Un segundo a Messi, volver a Messi y al desempeño de él que ha tenido que en general las mayores críticas se dan infelizmente acá en Argentina. ¿Te parece que son racionales? Yo escuché lo que decías recién, pero ahondando un poquito más, ¿te parece que son racionales las críticas? No si jugó bien o mal, de quienes nacen, si son racionales. ¿Cuál sería una crítica racional? No, no, argumentando desde el punto de vista futbol. Claro que son racionales. No, pero es más emocional. Son racionales porque siguen una especie de hilo de razonamiento, ¿no? No son irracionales. Nadie dice, Messi fue comprado por los chilenos. Eso sería irracional. Ahora, decir que Messi corre poco podría ser atendible. Yo no creo que sea así, pero alguien podría llegar a pensar, si lo ve al principio y ve que tipo no corre mucho, pero nunca corre mucho. Necesita, no necesita mucho. Alejandro, vos sos hincha de boca. ¿Crees que hay una idiosincrasia del bostero, del hincha de boca? Hay, pero es falsa, es un impesto. Es una superstición y una leyenda, ¿no? ¿Crees que los de boca son todos tipos relacionados con la pasión, con el romanticismo, con la nocturnidad y con la fiereza? Mientras que los de River son pensadores, matemáticos, diurnos y apolíneos. Y más elevados. No es verdad eso, no es verdad. Hay troncos en River y crack en Boca también. En el último tiempo se pusieron de moda los que llaman el género heteroflexible, ¿no? De hecho, bueno, aquí tenemos en el panel uno de ellos, que son aquellos heterosexuales, masculinos preferentemente, que cada tanto, cual tiburón blanco, se comen un hombre. ¿Qué opina usted de esta tendencia? Por supuesto. De hecho, Mariano ha reconocido que si lo ve a Brad Pitt, no lo perdona. ¿Qué opina usted de esto? A mí me parece que cada cual debe buscar la satisfacción de su deseo allí donde mejor le conveniera. Tanto sea en casa de Brad Pitt como en casa de Petit Nato. Bueno, gracias. No pensaba invitar a Hamilton, pero usted me lo pide. Bueno, Hamilton, vení el domingo. Te baño, te baño. Agradezco la invitación. Escúchame, Dolina, usted hubiese... El tema de las hipolitakis y la cabina... Tenemos hipolitakis, la que se mete en la cabina y el hipolitakis que va a ver al Papa. El Papa la tendría que haber recibido. ¿Está bien que usted de golpe ve que se está metiendo? Usted está en el avión, se está metiendo hipolitakis en la cabina de los pilotos. ¿Usted cómo se siente? ¿Qué sé yo? Tanto no sé. Tanto nadie sabe. En ese caso el tema me supera. Se supera. Y a 15.000 pies no sabe cómo lo supera. Pero sería raro que todos, ante nuestros pecados, fuéramos a pedirle perdón al Papa. Eso es increíble. Sería un exceso. Muy incómodo. Dijo, necesito bendición de golpe. Necesita bendición. Es muy raro eso, Peti, qué sé yo. No lo sé, la verdad que no lo sé. Volviendo, Alejandro, un poco el tema de la construcción. Hoy en día está clarísimo desde qué lugar habla cada medio, aunque algunos no lo asuman. Teniendo en cuenta este punto, ¿vos considerás que el periodismo de hoy es más sincero o todo lo contrario? Y si el periodista debería reservar, preservar su subjetividad o su ideología. En algunos casos es muy sincero, en otros no. Lo que yo no creo es que la sinceridad sea per se una virtud. Yo creo que está sobrevaluada la sinceridad, ¿no? Pero la honestidad... Viene una dama y te dice, bueno, pero efectivamente salí con tu hermano. Soy sincera, por lo menos te lo digo. O el tipo lo mismo. Esa sinceridad a veces es demasiado brutal. Y el periodista, por más que desde luego siempre tenga alguna convicción propia, y está bueno que la tenga, debería tratar, aunque sea por razones casi diría profesionales, no tanto éticas, sino de eficacia, intentar un discurso, aunque sea aparentemente despojado de énfasis. No digo neutral, digo despojado de énfasis. Que no diga, entonces vino este degenerado del ministro. Ese es un inciso abusivo. Y creo que los medios de comunicación que antes reflejaban el conflicto político y social, ahora son el conflicto político y social. Participan de él, son una parte. No apoyan a una parte, son una parte. Eso los involucra tan directamente que a veces ni siquiera se puede creer cuando uno se hace el neutral. Bueno, pero yo soy independiente. Bueno, qué sé yo. Es muy difícil serlo ya. Ya es muy difícil. Pero no es una época mucho más rica ahora sin esta pátina de objetividad que antes no vendían. Lo que pasa es que así como la sinceridad está sobrevalorada, la riqueza también. A veces me parece que una sociedad más rica en este sentido, es decir, los programas son más interesantes y están más llenos de datos y de cosas, pero también esa riqueza suele incluir entre sus bienes una cuota de engaño, de defensa de intereses espurios, de macabro y de todo eso. Pero se sabe, pero ahora se sabe. Alejandro, antes se defendían también esos intereses espurios, pero no se sabía. Era más encubierto. Era más holapado. Yo no veo que ahora se sepa tampoco. Porque cuando un diario aparece y dice una cosa que es mentira, aparentando independencia, eso no me parece que sea sincero. Yo creo que esa riqueza contiene una cantidad de contactos, de bits, de informaciones que en general nos hace aparecer como que todo es más intenso y más rico, pero a veces también más odioso. Más peligroso. ¿A vos te gustaba más el periodismo de antes? No, no, no me gustaba más. A mí no me gustaba antes y ahora tampoco. ¿No te gusta el periodismo? No, no es que no me guste el periodismo. No me gusta la discusión política en países como los nuestros, que siempre están contaminadas por el odio y por la defensa de intereses que están por encima de lo profesional. O sea que no puede gustar. A propósito de eso, una anécdota que yo hablando con un periodista de un medio, podemos tildar si lo simplificamos, un medio opositor al gobierno, él me decía que se sentía muy mal en su propio país porque no podía ir a tomar un café porque lo reconocían y lo agredían o lo manifestaban así. Eso es producto de la riqueza, de la riqueza actual. Eso es producto de la imbecilidad, no es la riqueza. Porque una cosa es discutir ideas, otra cosa es saber dónde viene, otra cosa es llegar a la agresión, insultar y agraviar. Eso es imbecil. ¿Es mayoría la discusión de ideas o que es mayoría la discusión y los agravios y los denuestos? Mi sensación es que lo que uno debería promover y tender es a la discusión de ideas. ¿Y a ver, te parece que eso se está promoviendo ahora? Desde cualquier lado. Nombrame un lugar, un foro, un foro, donde se esté promoviendo, porque si no más, la difusión de ideas. Pero yo no vincularía esa situación a la riqueza de la discusión política. Cuando digo riqueza, es que la riqueza considerada como cantidad de bienes que posee la comunidad periodística, de bienes y de recursos, que antes no poseía, por ejemplo, las redes sociales, por ejemplo, la televisión las 24 horas, por ejemplo, diarios que tienen poder económico enorme, eso considero que es riqueza y acumulación de bienes, que no vienen parejas con un crecimiento de la inteligencia y de la ética. Pero quería, perdón, le quería consultar, a propósito de esa anécdota, lo que le quería consultar es, pasa tanto con este interlocutor que tenía yo, como cuando a una periodista, tal vez vinculada al gobierno, sufre un asalto y hay gente que se alegra. La pregunta era, ¿a quién le corresponde o a quién le cabe el sallo de la responsabilidad de esa situación? A todos, a todos, y hay que terminar con eso y tratar de, por lo menos en lo personal, borrarse, borrarse, no participar de eso, no participar. Si viene un tipo y me dice, ¿usted qué piensa de fulano, de tal, que dijo que...? Y entonces, si yo me prendo, vea, lo que pasa es que ese tipo es un mentiroso, es un sinvergüenza, no termina más. Es, como Romeo y Julieta, una sucesión de ofensas de carácter creciente que termina siempre en una desgracia. Así que alguien tiene que aflojar alguna vez. Alguien tiene que aflojar. Perdón, Hamilton, me enojé, ¿eh? No, no, yo no soy... Mirá que es taurino, ¿eh, José? Alejandro, yo también, Alejandro, yo también, ¿eh? Estoy representando a un grupo que estamos promoviendo todo esto, y entonces yo estoy operando. Muy bien. Y vos dejadme que no se enojó, Virgen. Yo le quiero hacer una pregunta, usted que sabe tanto de historia... No sé nada de nada. Bueno, pero le gustan, que los griegos... Yo la vez pasada veía un documental sobre los aztecas y veía que había una sola piedra, ¿no? Tenían una sola piedra. Y el tipo decía, esta piedra, si lo reconstruimos en la computadora, y la computadora era un palacio gigante y la piedra era parte del inodoro del gran... del imperio. Y después borraban toda la computadora y volvían a esa piedra. ¿Usted cree que esa construcción que hizo la computadora es real o inventan...? Son macabones. Se inventan todo un inodoro. Son macabones. Son macabones como Hamilton. ¿Ves? Es una piedra. Dice, y ahora vamos a ver los templos mayas. Encontramos, como decíamos, una cacerola. Y se construyen la cocina, todo, alrededor de la cacerola. Ya conocían la penicilina, pero se hicieron los giles. ¿Qué es lo que pasa? Son mentiras para atraer gente que hace Hamilton en sus programas de medicina. Que dirige él en secreto. Alejandro Sinque, cuando ella te preguntó si eras infiel, dijiste, no, hay que sostener la mentira hasta el final, dijo... Sí, claro. Sí, eso es lo que pensé. Alejandro, sin qué invento de la modernidad, usted no podría vivir un solo día. Sin nada. No, no, yo soy un hombre de la modernidad. De algo que se sienta casi esclavo, casi que si no lo tiene no puede vivir. Ah, con todo en general. Pero a ver, déjame pensar un poco. Y no, el celular, que es nuevo, que es recién llegado, se ha incorporado de una manera tal que yo no lo puedo abandonar. Yo me voy a dormir con el celular en la mano. Yo duermo en la cama y tengo el celular en la mano. Y mi pareja suele decirme, ¿qué es eso que tenés en la mano? No le contesto el celular. Porque, amor mío, deseo comunicarme, deseo obtener un poco de comunión en este mundo en que somos islas que solo podemos tratar con efímeros puentes. Y la mina se va. Como estás con otro. Señores, última pregunta. Amor, recién mencionaste el amor. Volvemos un poco a ese tema. ¿Qué opinás sobre el amor con diferencia de edad? ¿Existe un mínimo? Es el único posible para mí. ¿Cómo? Es el único posible para mí. Ya a una altura. Dos partidos de la tierra al mismo tiempo. Es que todo el mundo es demasiado joven. No sé qué pasa. Todo el mundo es demasiado joven, especialmente las personas hermosas. De manera que no tengo otro remedio que establecer esa clase de amor. Guau, qué interesante. Pero a mí me parece... No, a mí me parece que... Dos cosas. Creo que tener un prejuicio, Tairo, es... No está bien. No está bien. Sospechar de un tipo solamente porque anda con una señora más joven es malintencionado. Pero también es cierto que es más difícil relacionarse con una persona que no pertenezca a nuestra edad. Únicamente se produce ese milagro, esa posibilidad, fuertemente, cuando está el... Supongamos que el amor sea un milagro. Puede ser. Pero la inteligencia ayuda. La inteligencia ayuda. La gente más inteligente no piensa, decía Germán Gese, en virtud de su edad. Le mando una carta a Lou Salomé. Le dice, mire, usted me pide que yo hable como hombre mayor. Yo nunca hablo ni como hombre mayor, ni hablaba en mi juventud como hombre joven. El pensamiento no tiene nada que ver con nuestros documentos de identidad. Y yo creo que es así. Cuando dos personas se relacionan y alcanzan un grado, no digo de inteligencia, pero de pimienta y de complejidad, es más fácil comunicar. Gracias. Señores, con nosotros. Alejandro, ah, podés escuchar y ver a Alejandro López en La Venganza Será Terrible de martes a viernes a la medianoche en el auditorium. Lo hace ahí en vivo de Radio del Plata en Gorriti, 59-63. Muchísimas gracias por haber hecho la prueba, se va a hacer radio. Un placer. Muchísimas gracias. Gracias por venir.